¡Dada la mano, venga! ¡Cuatro carriles! ¡Córrela! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Un poco, un poco, solo un poco! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Sigue! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Sigue! ¡Bajo! ¡Aquí! ¡Déjame al lado de Ali! ¡He caído, pero bien! Estoy bien. ¡Ya he caído! ¡Vale, estamos! ¡Chicos! ¡Estamos! ¡Baby, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que viajar a Ali! ¡Hablo! ¡Hablo! ¡Lo hemos conseguido, tío! ¡Lo he conseguido! ¡No, no me muevo! ¡Estamos aquí! ¡Ali! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Aquí! Estefano, ¿está ahí? No, ahí ya está, ya está. Eh, espera, que estamos aquí. Oye, que estamos guardando, ¿sí está aquí? ¡Un, dos, Valencia, arriba! ¡Javi! ¡Ven! ¡Ven! ¿Estamos todos?